Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense por favor. Hermanos muy amados, la corriente de este mundo nos quiere arrastrar a todos. Una vez, Santa Catalina de Siena, vio como era esa corriente, le parecía que era como un río. Un río muy fuerte, imposible de atravesar. Ese río que nos va llevando a todos. Ese río que parece que nadie lo puede resistir. ¿A qué llamamos la corriente de este mundo? A eso que tú sientes a veces en tu familia. ¿Cómo fácilmente nos vamos volviendo materialistas, o nos vamos volviendo individualistas, egoístas, solitarios, depresivos, agresivos? Y no es solo tu familia. No eres solo tú. Si tú miras a tu alrededor, tus vecinos, conocidos, amigos, gente de la iglesia, te das cuenta que las otras familias, las otras personas, están viviendo lo mismo. Están viviendo ese mismo ímpetu, esa misma fuerza, que es la corriente de este mundo. Y la verdad es que puede ser bastante frustrante, porque tú tienes tus principios, tú tienes tus convicciones, y a veces sientes con impotencia que ni siquiera a tus propios hijos les puedes transmitir esas convicciones que tú tienes. Para mí como sacerdote es impresionante el ver que algunos papás, y sobre todo muchas mamás, sienten frustración, porque sus hijos no comparten su misma convicción, su mismo amor a Dios, sus mismos principios morales. De modo que esas cosas que para ti eran tan importantes, a veces sientes que no son importantes para los hijos que vienen. O cosas que tú rechazabas completamente, ellos empiezan a verlas como totalmente normales. Un comentario que yo recibo con bastante frecuencia en mis redes sociales es, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Hace poco me decía un amigo, yo nunca pensé que esto me iba a tocar a mí, por la manera como se va llevando la vida. Entonces, a eso es a lo que llamamos la corriente de este mundo. Y esa corriente de este mundo no se para sola. Había una época en que la gente pensaba que esos cambios que estaban sucediendo en la sociedad, cuando empezó el problema de la destrucción del matrimonio, y después pues vino todo lo demás, la exaltación, casi la adoración de la homosexualidad, el consumo de la droga, el consumismo desbocado. La gente pensaba que era como una tendencia del péndulo, como quien dice, eso llega, pero eso se va. En este momento, tanto los partidarios de esos cambios extremos, como los que sufren esos cambios, yo creo que ya no diríamos, eso es el péndulo, eso viene y eso se va. No. Más bien lo que muchos estamos sintiendo es, eso llegó pisando fuerte, y llegó para quedarse. Entre otras cosas, hay dos síntomas de que los cambios sociales que nos preocupan no son simplemente una anécdota o un periodo breve en la historia. ¿Cuáles son esos dos síntomas? El primero es los cambios en las leyes. Cuando ya hay leyes que están autorizando unos comportamientos o que están prohibiendo otros comportamientos, cuando ya hay leyes, tú dices, eso no va a ser tan rápido el cambio. Es decir, si eso se va a revertir, no va a suceder pronto, porque todos sabemos que la creación de una ley no es un proceso fácil. Entonces, por ejemplo, en mi país, como en muchos otros países, lamentablemente, se ha aprobado una ley de aborto. Ustedes saben que las leyes de aborto siempre las quieren entrar por una puerta chiquita y luego la agrandan. Siempre empiezan con unas restricciones y con unos casos extremos. El caso extremo siempre es la violación. Pero después esa ley se amplía. Cuando esa desgracia cayó sobre Colombia, muchos ya inmediatamente sentimos esto no va a cambiar pronto. ¿Por qué? Porque una vez que se aprueba una ley, ahora trata tú de deshacer esa ley. Eso no va a ser rápido. Eso no va a ser fácil. Entonces, la implantación de ciertas leyes que van en contra de la familia, que le dan muchísimo poder al Estado por encima de los derechos de los papás, la implantación de esas leyes habla de un proceso que no es simplemente un péndulo que llegó a un extremo y se devuelve. No, eso llegó para quedarse. El otro elemento que resulta muy preocupante es lo que tiene que ver con la educación. Cuando en los planes de estudio, cuando en los planes educativos se toman medidas, quiere decir que se está sembrando en los corazones, en las mentes de los más pequeños, cosas que se quiere que se queden con ellos para siempre. Para siempre. Por eso, el sector más importante de un país seguramente son los niños. los niños. Pensemos como piensan los enemigos de la Iglesia. Una persona como yo, yo puedo hacer un poco de bulla y puedo dar algunas de estas charlas mientras Dios me lo permita y en los países donde se permite. Porque hay países donde uno no puede entrar. pero ¿a mí cuánto tiempo me queda? Seamos crudos, seamos duros. ¿Cuánto tiempo me queda? Pues tengo 54 años. Si Dios me permitiera muy buena salud, a mí me quedan 20, 25 años más o menos de vida activa. En 25 años yo estaría sobre los 80. sin duda ya no habrá el mismo vigor, la misma capacidad de llevar un mensaje. Claro, la oración siempre estará, Dios lo permita. Entonces, ¿qué pasa? Que yo soy un enemigo de 25 años, al que le quedan 25 años. Mientras tanto, si se meten en la cabeza de un niño de 6 años, de 7 años, si se meten en la cabeza de una niña de 6 años, de 7 años y la confunden sobre lo que es la familia, sobre lo que es bueno, lo que es malo, lo que es ser hombre, ser mujer, ser mamá, no ser mamá, si se meten, si logran meterse en la cabeza de un niño y afianzar estas ideas que ellos quieren, a ese niño le quedan 60, 70 años. Entonces, es para ellos más negocio, es obvio, es más negocio meterse con los niños. Por eso, he utilizado muchas veces el hashtag, he utilizado la etiqueta van por tus hijos, más que convencerte a ti, lo que quieren es educar a tu hijo, más que persuadirte a ti, lo que quieren es meterse en la mente de tu hija, eso es lo que quieren. Esto es muy fuerte, hermanos, y mucho cristiano católico no ha tomado conciencia de esto, no ha tomado conciencia. Yo te aseguro que si tú entraras a la escuela donde está yendo tu hijo, tu hija, tu sobrino, si tú entraras a esa escuela, y te metieras a un salón de clase, no aguantarías probablemente una clase con las cosas que están oyendo tus hijos, no lo aguantarías. La situación es especialmente difícil porque ni siquiera tenemos la salvaguarda de las escuelas católicas. Tengo un amigo muy querido, cubano de origen, que vive en Miami, tiene varios hijos y él me dice que han tenido que sacar a los hijos de escuela católica y buscar otro lugar, seguramente otra escuela católica, porque el hecho de que diga católico todavía no garantiza. Entonces, estos son tiempos de un combate cultural, de un combate espiritual que hay que saberlo llevar. no se trata de llenarnos de violencia, de agresividad, se trata de llenarnos de convicción, de oración y de argumentos. No se trata de humillar a las personas, no se trata de maltratar a las personas. Es un error muy grande. Mira, la mayor parte de la gente que a ti te puede fastidiar o te puede incomodar, son personas que son tan víctimas de este sistema, de este nuevo orden mundial, son personas que son tan víctimas o más víctimas que tú. Por eso no tiene sentido atacar a esas personas, no tiene sentido irse contra esas personas. Por ejemplo, no tiene sentido caerle con rabia a la mujer que ha abortado, no tiene sentido insultar a la persona que practica la homosexualidad, no tiene sentido humillar al que está esclavizado por una adicción, no tiene sentido, ellos también son víctimas. Nosotros no tenemos que llenarnos de rabia, ni de agresión, ni muchísimo menos y respetar o maltratar a las personas. Esas personas tienen sus propios dramas interiores, tienen su propia historia de dolor y de frustración. A veces me pongo a ver algunos retiros que he predicado hace bastantes años. Recuerdo mucho un retiro en Miami precisamente, hace como unos diez años y hablábamos del naufragio. Muchas de estas personas se aferran a lo que pueden como cuando un barco se hunde. cuando el barco se hunde tú te agarras de lo que sea, de lo que sea y posiblemente te vas a agarrar del pedazo de madera o te vas a agarrar de cualquier cosa que flote. Muchas de las personas que tú ves como opuestas a tus ideas o a tus convicciones son personas que han naufragado no tuvieron un amor de papá no tuvieron un amor de mamá son personas que en su soledad que muchas veces en su profunda necesidad de compañía de cariño de amistad se agarraron de lo que fuera. Entonces nosotros no tenemos que maltratar a nadie y tenemos que entender a todos y tenemos que entender que la mayor parte de las personas son también víctimas son también víctimas nuestro Señor Jesucristo nos dejó una señal demasiado clara un camino demasiado claro en su pasión acuérdate como Cristo en su pasión dice Padre perdónalos porque no saben lo que hacen Cristo tenía la suficiente lucidez en ese momento de horrible dolor tenía la suficiente lucidez para darse cuenta que los que lo estaban crucificando a él también eran víctimas por supuesto que él era víctima víctima de amor pero él se daba cuenta que los que lo crucificaban también eran víctimas entonces entonces el tiempo en el que vivimos trae unas exigencias espirituales psicológicas emocionales familiares muy fuertes el tiempo en el que vivimos reclama de nosotros que tengamos una espiritualidad muy firme unas convicciones muy claras y una inmensa 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 compasión mis hermanos el único que nos ayuda a cruzar ese puente para no caer en el río el río ese que se lo va llevando a uno el río del mundo esa es la imagen de Santa Catalina de Siena el puente es Cristo y nosotros necesitamos de Cristo y nosotros necesitamos agarrarnos a Cristo y confiar en Cristo y seguir en Cristo y una y otra vez hemos de volver hacia Cristo solamente en el como dice la palabra de Dios ahora bien cada persona que ha tomado a Cristo en serio cada persona que se ha apegado a Cristo cada persona que ha seguido el camino de Cristo es un motivo de esperanza para mi y es un motivo de alegría para mi y para ti y es una señal que si yo la sé interpretar es una señal que me da una luz y que me muestra lo que yo mismo puedo y debo hacer eso es lo que significa ser cristiano y dentro de todas esas señales dentro de todas esas personas que se han aferrado a Cristo tú y yo sabemos quienes son los que nos dan las lecciones más grandes son aquellos que nosotros llamamos los santos porque también a ellos les tocaron tiempos muy difíciles tiempos con graves escándalos por parte de la iglesia tiempos con duras decepciones tiempos con familias fracturadas quizás los problemas que nosotros tenemos no son exactamente los problemas que ellos tuvieron pero no cabe duda que ellos vivieron sus batallas con gran valentía con gran constancia y sobre todo con una fe que no tenía grietas nuestras batallas no son las de ellos no son exactamente las mismas pero el enemigo el enemigo contra el que estamos luchando en último término que es el demonio y que es el pecado y que es la muerte ese enemigo ese si es el mismo para ellos y para nosotros y por eso hermanos amadísimos por eso nosotros tenemos la convicción de que el conocimiento el saber de esas vidas el saber de esos hombres y mujeres el ver a esos santos nos hace muchísimo bien porque aunque sus batallas no fueran exactamente las mismas que las nuestras no cabe duda que estaban peleando contra el mismo enemigo contra los mismos enemigos nuestros y eso nos da una gran esperanza pero en el cielo hermoso de la santidad todos sabemos que gana en claridad y en belleza una que es María Santísima así como en la noche tú puedes ver estrellas y te parecen hermosas pero la luna le gana a todos así también en el cielo cristiano cada hombre cada mujer que ha sido fiel al señor es como una estrellita pero la luna la mujer vestida de la luz María Santísima les gana a todos y por eso es inmenso el auxilio que nosotros encontramos en María Santísima por eso es muy grande lo que nosotros podemos recibir de ella porque cuando nosotros nos acercamos a ella cuando nosotros nos dejamos bañar por la luz que ella refleja de Dios entonces el camino se ve muy claro yo me acuerdo una finca que tiene mi comunidad allá en Colombia es un lugar de misión que se llama el monasterio de Santo Exe Homo un lugar allá en Colombia cerca de la población de Villa de Leiva y alguna vez hicimos una caminata nocturna claro como yo he sido un niño de ciudad eso de caminar de noche en el campo no es algo que yo haga con frecuencia fue una experiencia muy bonita agotadora agotadora es la vez en mi vida que he caminado más caminábamos de noche yo creo que fueron 6 7 horas por lo menos una cosa realmente fuerte sobre todo para el que no está entrenado seamos sinceros pero lo que quiero recordar de esa noche que me gustó tanto lo que quiero recordar es la fuerza de la luz de la luna es impresionante y yo mientras iba avanzando guiado por un compañero que conocía mejor el camino mientras iba avanzando yo decía que hubiéramos hecho si no estuviera la luna aquí porque realmente la luna mostraba el camino esa es María María no es el camino en el sentido de que solo Jesucristo es el camino la verdad y la vida pero María te ilumina el camino María te muestra que el camino está cerca María te muestra que el camino es posible sobre todo eso para los desanimados oiganmelo bien María te muestra que el camino es posible María te muestra donde está el puente y María cuando te muestra donde está el puente te muestra también a donde puedes llegar de donde te puedes agarrar es muy grande el auxilio que da María Santísima por eso porque ella ilumina el camino y yo no me puedo olvidar de esa caminata en la noche saliendo del monasterio de Santo Exeomo en Colombia no me puedo olvidar de esa luna que nos iba mostrando el camino esa es María por eso estos son tiempos para dejarnos bañar por la luz de María dejarnos bañar por la luz de sus virtudes dejándonos dejarnos bañar por la inmensa compasión que hay en su corazón dejarnos bañar por la eficacia de su oración deja hermano mío hermana querida no te pierdas no te pierdas de ese baño de amor que es la oración de la virgen una cosa muy bonita que decía el papa Pablo VI ya canonizado San Pablo VI una cosa muy hermosa que él decía es que el rosario decía él eso lo dice en su documento Marialis Cultus Marialis Cultus se llama ese documento dice que el rosario no es tanto mirarla a ella sino mirar con ella hacia Jesucristo con la gracia de ella con el esplendor de la virtud de ella con la eficacia de la oración de ella ver a Jesucristo y si te das cuenta los misterios del santo rosario lo que quieren es exactamente eso que nuestros ojos se posen en Cristo cuando yo estaba caminando por aquel campo hace tantos años cuando yo caminaba por ese campo era de noche una noche espesa en algunos trayectos con niebla pero en esa noche que es la noche que representa la noche de este mundo en esa noche tan fuerte había una luz que me mostraba el camino y para mi fue muy claro que esa noche representaba al mundo que esa luz de luna representaba a María y que ese camino representaba a Cristo ahí estaban Jesús y María Jesús y María ayudándome a avanzar en medio de la noche ayudándonos porque éramos varios Jesús y María ayudándonos a avanzar en medio de la noche eso es lo que hace entonces ella y por eso es importante que tú lleves para tu casa tú lleves para tu casa y conserves en tu casa el baño permanente de su oración cada vez que tú oras el rosario en tu casa tú estás bañando tu casa con la oración de ella cada vez que tú oras el rosario en tu casa sobre todo si lo oras con otras personas de tu casa tu esposo tu esposa tus hijos cada vez que tú oras el rosario en tu casa un nuevo baño del amor de Dios vertido desde el corazón de María lava tu casa y tú sabes muy bien que las casas hay que limpiarlas y tú no dices yo limpie mi casa el año pasado porque la tengo que volver a limpiar este año estoy seguro que tú limpias tu casa con frecuencia lo mismo hay que hacer con la oración nosotros a través de la oración estamos lavando los lugares a través de la oración estamos limpiando los lugares es muy importante que tú aproveches tiempo en la casa para hacer oración y esa oración que tú haces junto con tu familia es la manera más eficaz de ser bañados en la luz de luna esa luz preciosa que María refleja luz que viene finalmente del único sol de justicia que es Jesucristo por eso nosotros estamos en este hermoso retiro mariano nosotros estamos en este precioso retiro porque estamos convencidos de que es un camino muy eficaz un modo muy muy eficaz para que tú tengas herramientas para que tú tengas armas para que tú tengas como defenderte es importante que tú tengas como defenderte nosotros no podemos quedarnos óyemelo bien no podemos quedarnos simplemente con actitudes irresponsables y las actitudes irresponsables son sobre todo tres hay personas que toman la actitud irresponsable de cerrar los ojos y apretarlos como diciendo aquí no está pasando nada no caigas en ese error lo que está sucediendo es gravísimo y la manera como quieren cambiarle el corazón a tus hijos es gravísima gravísima y eso no es porque sea Estados Unidos puedes irte yo he ido a Bolivia a Costa Rica puedes estar en España o en Australia puedes irte a Italia o a Inglaterra puedes subir a Canadá bajar a México pasar por Guatemala esto es global hermanos esto es global esto no consiste simplemente en que hay que mal que está este país no el problema no es este país el problema no es este país las formas específicas de este cambio cultural dramático las formas específicas cambian un poco pero estamos básicamente viviendo los mismos temas en todas partes y yo estoy seguro que ustedes están en comunicación con personas y con sus familias en otros países seguramente en sus propios países de origen ustedes saben de que estoy hablando y saben que esto es completamente global entonces el tema no es me voy a un país donde esto no esté sucediendo yo admiro mucho a los países pequeños que son valientes le tengo un gran cariño a República Dominicana donde los obispos han sido increíblemente valientes porque con frecuencia los países grandes tratan de imponer sus agendas culturales en los países pequeños y uno de los países que admiro yo es República Dominicana otro es Costa Rica otro es Panamá seguramente hay muchos más países pequeños que yo debo admirar pero estoy hablando de esos porque los conozco porque he estado ahí y me llama la atención en esos países como los países grandes han tratado de aplicarles toda la presión para cambiarlos otro país que me gusta mucho por su actitud valiente es Kenia resulta que en un cierto momento por las circunstancias propias de la naturaleza Kenia estaba pasando por una gran situación de hambre y necesidad indudablemente necesitando ayuda extranjera y resulta que en ese momento el gobierno de este país eran los tiempos del antiguo presidente el anterior presidente Barack Obama ofreció ayuda a Kenia ayuda humanitaria a Kenia pero ayuda acondicionada ustedes van a recibir no se cuantos cientos o miles de millones de dólares cientos de millones de dólares ustedes van a recibir ese dinero pero tienen que cambiar estas leyes leyes sobre la familia y la sexualidad y esas cosas oiga y el gobierno de Kenia fue capaz de plantarse delante de un gigante que se llama Estados Unidos de América y decirle si vas a amarrar tu ayuda a que nosotros cambiemos como tú lo mandas quédate con tu ayuda valientes muy valientes entonces date cuenta que esto sucede en todas partes aunque a distinta velocidad y de distinto modo en República Dominicana también han tenido unos actos de valor impresionante también en la época de ese presidente Obama quisieron enviarles como embajador un país a ver recordemos como es República Dominicana como muchos de nuestros países son países católicos son países de una tradición grande de fe católica es decir República Dominicana como país nació amamantado por la Iglesia Católica porque se llama República Dominicana por Santo Domingo de Guzmán la capital es Santo Domingo desde el comienzo del siglo XVI prácticamente desde la entrada de los elementos culturales europeos en lo que hoy llamamos América ahí ha estado la fe católica oiga y el gobierno de este país les envía como embajador a un hombre homosexual con su pareja por supuesto otro hombre ese es el embajador que les manda y les manda para presionar y les manda para torcer la mano y para decirles ustedes tienen que pensar como nosotros oiga impresionante la manera como los obispos de República Dominicana quien ve los obispos son unos cuantos son un puñado de obispos República Dominicana no es grande y se han levantado estos obispos y han denunciado el tema por eso yo llegué a saberlo o sea que si hay gente valiente y actos semejantes de valor se han presentado por ejemplo en Costa Rica uno de los países más provida y por consiguiente uno de los países más castigados por la agenda del nuevo orden mundial que quieren a toda costa que todos seamos iguales y que todos pensemos lo mismo impresionante Costa Rica la gran defensa que ha hecho y sin embargo la maquinaria no se detiene el presidente que tienen actualmente pues es una tristeza en términos de defensa de la vida humana Panamá ha sido muy valiente en varias oportunidades Colombia ha sido un país muy cobarde mi país es una vergüenza en estos temas provida las peores leyes de eutanasia de todo el continente americano las tiene Colombia 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 es una vergüenza y la influencia de los poderes de la mazonería en las altas esferas del gobierno ejecutivo legislativo y sobre todo en el poder judicial es una cosa que ha hecho muchísimo daño a Colombia con todo es tan fuerte tan fuerte la presencia de la fe en Colombia que las personas teniendo las herramientas para abortar o para eutanasiar no las utilizan lo suficiente lamentablemente siguen sucediendo todos los días siguen sucediendo abortos en Colombia por mencionar solo uno de los problemas pero pero a mi me llama la atención eso de mi país que en términos de leyes estamos estamos vueltos una porquería en Colombia permítanme que me desahogue es una tristeza es una desgracia las leyes que se están aprobando en Colombia son una desgracia lo que nos está frenando en este momento es la convicción moral que siguen teniendo muchos colombianos hace unos meses vi en YouTube en el canal oficial del Ministerio de Salud si usted busca en YouTube el Ministerio de Salud de Colombia tiene su propio canal y ahí debe estar el video del que yo le voy a hablar ahora sale una elegante presentadora de televisión de esas a las que hay que pagarles muy buenos millones de pesos sale una elegante presentadora a invitar a las mujeres colombianas a que aborten más que pasa que no están abortando lo suficiente eso es para que usted se dé cuenta el nivel absurdo al que hemos llegado en Colombia es una cosa vergonzosa por otra parte Colombia ha sido un país muy valiente en estas campañas de defensa de la vida como 40 días por la vida después de Estados Unidos que fue donde nació la campaña 40 days for life después de Estados Unidos uno de los países más claramente pro vida pero como movimiento social no como leyes es Colombia eso es impresionante yo conozco incluso a la directora nacional de 40 días por la vida tengo el gusto de conocerla una mujer que merece todo mi respeto y mi admiración ahí es donde yo digo lo que puede una mujer te acuerdas lo que hablábamos ayer del poder de las mujeres lo que puede una mujer es que hay mujeres que son pero así de admirar 40 días por la vida impresionante en Colombia o sea que mi país es muy ambiguo en eso tiene cosas muy notables como estas defensas de 40 días por la vida y tiene unos legisladores y tiene unos jueces en su mayoría absolutamente vendidos a la cultura de la muerte así llamada cultura de la muerte por el Papa San Juan Pablo II entonces volvemos a nuestro tema mis hermanos el tema cual es que tenemos una corriente cultural que nos arrastra a todos esa corriente la llamaba Catalina de Siena el río el río de la muerte es necesario subirse al puente que es Cristo y que es lo que hacen los santos los santos lo que hacen es mostrarnos ese puente y sobre todo mostrarnos que es posible a ellos no les tocaron tiempos fáciles ningún santo se hizo santo en tiempos fáciles que es lo que nos muestran los santos nos muestran el camino y entre todos ellos brilla María Santísima pero esta primera enseñanza del día de hoy no solo quiere que te fijes en María sino quiere que te fijes en un detalle absolutamente fundamental de ella y un detalle que no debemos perder y te vas a sorprender de lo que te voy a decir te voy a hablar de la alegría porque te voy a decir que esta lucha cultural espiritual e intelectual esta lucha social que hay que llevarla con tanta sabiduría porque este no es un asunto de llenarnos de odio el odio no sirve aquí el odio solo sirve para cometer errores esta no es una lucha mis hermanos que nosotros podamos llevar maltratando a la gente ya eso lo dije y lo repito con mucha fuerza no se trata de maltratar a la gente no se trata de insultarlos no se trata de humillarlos no jamás eso no es cristiano pero si es muy importante que nosotros tengamos nuestras convicciones perfectamente claras y es muy importante el don de la alegría alcanzo a ver un poquito la cara de sorpresa que tienes cuando te digo que se necesita alegría para esto y entiendo tu sorpresa que es la misma mía sabes por qué sabes por qué se necesita alegría se necesita alegría por cuatro razones muy importantes y maría nos las enseña además no se te olvide que ella es la gran cantora de la alegría en dios para los que están tomando sus apuntes no se te olvide esa frase maría es la gran cantora ella es la que proclama la alegría proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador amén ella es la de la alegría por qué es importante la alegría mis hermanos si la corriente si el río de este mundo quiere llevarnos por ese camino extraño ese camino pútrido el camino del egoísmo la soledad el consumismo la depresión la agresión la alegría nos muestra algo diferente entonces vamos a ver cuatro cuatro razones por las que necesitamos la alegría de María Santísima cuatro razones preciosas la primera razón es esta porque la alegría es el termómetro del evangelio has visto que cuando uno va a un examen médico siempre o casi siempre le miden la temperatura no siempre le miden uno la temperatura el termómetro es indispensable la alegría es el termómetro del evangelio en tu vida el evangelio la buena noticia la llegada del amor de Dios el poder de la salvación de Dios en tu vida si eso no trae alegría a ti pues entonces que es lo que tu recibiste que es lo que tu recibiste si no hay alegría en tu corazón entonces la alegría tiene un valor de termómetro un valor de diagnóstico por eso está esa frase tan antigua y tan cierta un santo triste es un triste santo un santo triste es un triste santo pero mira esto que queremos decir con eso de que la alegría es termómetro no queremos decir que el evangelio sea más chiquito en ti el evangelio es muy grande lo que puede ser chiquita es la manera como tu has recibido ese evangelio es decir si no hay alegría alegría en Cristo que se manifiesta en la alabanza en el gozo en el Señor si no hay esa alegría en ti no tienes que desesperarte y empeorar la situación no tienes que deprimirte y hundirte todavía más más bien conviene que te preguntes que está bloqueando la alegría en mi vida porque yo no me siento más feliz de Cristo mira la primera carta de Juan tiene una frase preciosa no la primera carta de Juan dice en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que Él nos amó primero esa frase es fundamental tú te sientes amado tú te sientes amado primero que queremos decir con esto de ser amados primero que quiere decir ese primero quiere decir que Dios te ama antes antes de que te lo merezcas Dios te ama antes antes de que se lo pidas Dios te ama antes antes de saber si tú le vas a responder bien Dios te ama antes antes de que tú seas fiel y ese piso ese cimiento de amor que Dios pone antes antes ese cimiento de amor es la base porque cuando tú te caigas y todos nos caemos hay hay gracias a Dios un soporte que se llama el piso cuando yo era niño ese era un chiste tonto que se repetía mucho tranquilo que del piso no pasa pues ese chiste tonto tiene una gran sabiduría cuando hablamos de esto no podrás caer donde no te alcance el amor de Dios escribe esa frase que te conviene no podrás caer donde no te alcance el amor de Dios porque caigas donde caigas caerás al piso y el piso ya está puesto decía San Pablo el cimiento ya está puesto y es Cristo entonces la pregunta es ¿cuántos cristianos se saben y se sienten radicalmente amados tú realmente sientes que no importa no importa no importa lo que suceda en tu vida tú vas a seguir siendo amado no importa lo que haya pasado en tu vida tú vas a seguir siendo amado eso es lo que significa el texto de la primera carta de San Juan él nos amó primero primero va él primero va el cimiento primero va la buena noticia el cristiano que no ha descubierto eso mis hermanos el cristiano que no ha descubierto ese nivel de amor el cristiano que no ha descubierto ese cimiento en el fondo siente que su destino pende únicamente de sus manos de sus fuerzas de sus resultados y lo que te estoy diciendo es que el amor de Dios no depende de tus resultados que el amor de Dios no depende de pasar un examen que el amor de Dios siempre 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 está ahí y esa es la razón para estar alegres porque nadie me puede quitar eso quien nos separará del amor de Cristo pregunta San Pablo retóricamente quien nos separará nadie nos puede separar del amor de Cristo ni la vida ni la muerte ni lo alto ni lo profundo ni ángeles ni potestades nada nada ni nadie entonces primera razón por la que es importante la alegría porque es un termómetro la alegría es un termómetro de si yo realmente creo o no creo eso y si descubro que en mi vida no hay alegría si descubro que la angustia se ha apoderado de mi si descubro que yo vivo en una especie de preocupación permanente por todo lo que está pasando en el mundo y lo que me escribe tanta gente y ahora que viene padre y ahora que más va a pasar padre y hasta donde vamos a llegar padre 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 hasta donde vamos a llegar mis hermanos tenemos que estar atentos a lo que está pasando pero angustiados no derrotados no depresivos no si notas que la alegría que el termómetro de la alegría se baja la culpa no es del evangelio te está separando del cimiento se te está olvidando el cimiento no te separes de él no te separes de él por eso necesitamos hermanos la alegría es un buen termómetro segundo ¿por qué más necesitamos la alegría? segundo porque es imposible evangelizar sin alegría evangelizar a cachetadas no funciona si tú vas por el mundo dándole cachetadas a la gente diciendo ¿qué pasa que no creen Cristo? ¿por qué se creen Cristo? caray la ira no funciona el lamento no funciona uno tiene que dolerse dolerse sí pero frente al mundo nuestros lamentos no significan nada frente al mundo entonces frente a ¿quién me puedo lamentar? tengo como ganas de lamentarme lo que está pasando en el mundo sigue el ejemplo de los santos ¿qué hacía San Francisco de Asís? en su noche de llanto se lamentaba y decía el amor no es amado ¿qué hacía Santo Domingo de Guzmán? oraba en la noche y se lamentaba y decía Dios ten compasión ¿qué será de los pecadores? entonces uno tiene que saber delante de quién lamentarse pararnos delante del mundo este mundo prostituido e idólatra y lamentarnos delante del mundo y decirle ay que cosas tan terribles pasan yo sé lo que va a decir el mundo cuando tú te lamentes ante el mundo lo que el mundo te va a responder es eso que tú consideras lamentable es nuestro triunfo entonces por ejemplo cuando tú te lamentas de la manera como son maltratados en algunos países los religiosos la religiosa los sacerdotes perseguidos cuando tú te lamentas entonces ellos sienten es que es apenas normal es que la iglesia es una institución opresora es que hay que acabar con la iglesia si apenas estamos empezando nos faltan muchas iglesias por quemar entonces tus lamentos no van a convencer a nadie el lamento no es una herramienta para evangelizar el lamento es una herramienta para orar entonces si me puedo quejar claro pero quejate en la oración el lamento no es una herramienta para evangelizar y este error lo cometen muchos papás que a veces se quejan y se quejan con los hijos ay este mundo ay todo está podrido todo está sucio todo y lo único que se consigue es que los hijos digan mi papá está amargado papá no sé se la pasa ahí quejándose y quejándose y cuando tú te la pasas quejándote y quejándote ellos buscan lo que sea divertido y ahí está el mundo listo para decir bienvenido al mundo de la diversión aquí te tengo toda la pornografía que quieras aquí te tengo toda la droga que quieras aquí te tengo todo el trago que quieras uno tiene que saber frente a quien se lamenta lamentate si claro tienes que lamentarte pero lamentate únicamente en la oración y a veces en personas que sabes que tú sabes que están vibrando en la misma frecuencia tuya eso también se puede eso también se puede entonces segunda razón por la que hay que cultivar la alegría hay que cultivar la alegría como María Santísima porque solo la alegría evangeliza hay dos documentos que yo recomiendo mucho sobre la alegría hay un documento que se llama la alegría cristiana es una carta pequeñita de los últimos documentos de San Pablo VI la alegría cristiana eso es bueno para leer saque el ratico y léalo y hay otro documento que se llama el gozo del evangelio es del Papa Francisco Evangelii Gaudium el gozo del evangelio y este Papa ha tratado a toda costa es un elemento en el que él insiste él ha tratado de que recuperemos siempre esa dimensión de la alegría por eso le puso también ese otro título Amoris Laetitia la alegría del amor por cierto pues es un documento con el que muchos tenemos grandes diferencias y hay unos problemas gravísimos con ese documento pero el título si estaba muy bueno de título si estaba muy bien y muchos capítulos son excelentes luego hay otros problemas hay que no son el tema de hoy entonces el gozo la alegría solo la alegría evangeliza tú no vas a convencer a nadie con tus lamentos y diciendo pero hasta donde vamos a llegar pero que porquería es esto pero que es esto tan horrible cosa tan fea eso no sirve eso no sirve más bien nosotros tenemos que estar dispuestos para ser puertos de acogida y de alegría que la persona que esté mal porque el mundo le dio cuatro patadas y lo dejó tirado en el piso que la persona que esté mal encuentra en ti el abrazo la acogida la ternura la misericordia la sonrisa eso es lo que evangeliza a la persona no le sirven tus quejas el lugar donde es más difícil vivir esto que estoy diciendo se llama la casa ay Dios yo miro a los papás miro a las mamás y digo ayúdalos Dios mío porque tienen que ser héroes tienen que ser héroes es que es muy difícil esto y de las cosas más difíciles en la familia es este tema de la alegría como haces tú para conservar la alegría pero lo que dije en general se aplica también para tu familia con amargura no vas a ninguna parte y si tus hijos lo que piensan es que su papá súper católico me acuerdo una muchacha que decía por allá padre me quiero confesar bueno con mucho gusto la confesión perfecto y entonces empieza la chica y dice una muchachita una adolescente entonces dice padre le voy a explicar es que mi papá es súper católico y ella cierra los ojitos y enfatiza súper católico mi papá es súper católico y mi mamá súper católica el papá es así la mamá es así o sea que tiene papá y mamá súper católicos pero es que ya no me los aguanto más y mueve la cabeza ya no me los aguanto más y porque no te los aguantas más porque todo está mal todo está prohibido todo está sucio todo es peligroso todo hace daño no están evangelizando a la hija más bien están preparando una excelente atea excelente atea claro porque esa chica tiene 13 o 14 años ahora pero ella no se va a quedar de 13 o 14 cuando ella tenga 20 ya me la imagino escribiendo un libro donde dice aprendí a ser libre aprendí a ser libre y porque tiene que aprender a ser libre porque ella se sentía asfixiada por su hogar súper católica y como hace un papá para darse cuenta todas las porquerías que están haciendo en las leyes para darse cuenta de todo el daño que hay en este mundo y sin embargo mantener serenidad y alegría con los hijos hermanito eso no es fácil pero es que no hay ninguna vida fácil ahora ninguna las vidas fáciles se agotaron hace rato no hay vidas fáciles la vida del sacerdote no es fácil la vida del misionero no es fácil la vida del monje no es fácil la vida de la mujer casada no es fácil no es fácil ah entonces me quedo soltero solo me dedico a comprarme cosas y a comer hasta que me estalle no funciona eso tampoco funciona entonces hermanos la alegría en primer lugar es termómetro la alegría en segundo lugar es es que no voy a llorar como es evangelizar entonces si sabía lo que pasa es que tenían que terminar de pasar el bocado pero la alegría es herramienta de evangelización sin alegría no hay evangelización no hay evangelización no hay manera tercero la alegría educa tu cerebro mira eso tan importante por eso hay un lema que es muy común en Estados Unidos de América y que es una frase que todos debemos tomar en serio y difundirla count your blessings lleva la cuenta de tus bendiciones mira la alegría abre tu corazón a las oportunidades así como la tristeza abre tu corazón a los peligros escriba esa frase que le conviene repito la frase la alegría abre tu mente a las oportunidades así como la tristeza abre tu corazón a los peligros entonces la persona que está sometida a la tristeza todo el tiempo está esperando ahora viene otro golpe ahora viene otro golpe el golpe entonces la alegría abre tu corazón a las oportunidades es decir la alegría te ayuda a descubrir lo que sí se puede hacer no lo que falló sino lo que sí se puede hacer sí se puede hacer entonces la alegría te ayuda a buscar las oportunidades mira la importancia de la alegría que lección la que nos da la santa virgen cuando dice se alegra mi espíritu en Dios mi salvador y el cuarto punto sobre la alegría es la alegría crea comunidad ¿cuál es tu reacción cuando tú estás en una reunión y hay una persona que empieza a quejarse de todo? no esto yo no sé esta situación económica esto está muy mal esto no la familia mal el trabajo mal la salud mal todo mal después de que tú ya más o menos le has oído unos tres minutos y medio tú empiezas a mirar a ver dónde me voy por supuesto ya antes dije que en una comunidad madura es posible un cierto grado de lamento un cierto grado de lamento que nos educa en el dolor de Cristo por el pecado del mundo pero una cosa es un cierto grado de lamento y otra cosa es convertirnos nosotros en una caja de lamentos porque las cajas de lamentos no hacen comunidad y entonces para la comunidad es indispensable la alegría le voy a recordar dos santos que brillaron mucho por este tema de la alegría uno de ellos muy poco conocido por esta dimensión es Alfonso María de Ligorio el fundador de los redentoristas doctor de la iglesia obispo sabio entre muchos sabios San Alfonso María de Ligorio sabía que en la formación de los seminaristas tenían que tener la hora feliz pero es que hay muchos problemas en el mundo muchas almas para convertir sufrimiento en el purgatorio terribles pecados que se cometen incoherencia en las autoridades eclesiásticas leyes opresivas si pero el cerebro humano no está hecho para que tu 24 7 estés solamente pensando lo negativo tu tienes que darle un respiro un respiro a tu alma entonces Alfonso María Ligorio dijo necesitamos una hora feliz en el seminario en la formación de nuestros candidatos y otro que sabía mucho de alegría era Don Bosco el famoso Don Bosco Juan Bosco era su nombre y especialmente en la ciudad de Turina el norte de Italia empezó una obra con quienes si la gente dice jóvenes no no diga jóvenes una parranda de pandilleros lo peor lo más odiado del lugar esos no eran jovencitos ahí salidos de sus casas no eran gente de calle pandilleros de esa gente a la que todo el mundo le tiene miedo o asco o rabia o las tres cosas ese fue el comienzo del trabajo de Juan Bosco y Juan Bosco se dio cuenta que no podía trabajar con estos jóvenes simplemente regañando y regañando y regañando como ese verbo que utilizan en una parte de Colombia ya nuestros amigos paisas que utilizan el verbo secar secar a una persona es darle tanto regaño que al final lo seco entonces entonces Don Bosco se dio cuenta que con los jóvenes pandilleros no valía secarlos a regaños secar como se seca una planta no se marchita se marchita hasta que ya no más entonces Don Bosco se dio cuenta que con los pandilleros no se podía solamente secarlos es muy importante que ustedes que tienen sus hijos es muy importante que ustedes con sus hijos no todos se les vuelva regaño tiene que buscar la hora feliz con su hijo usted tiene que preguntarse cuando fue la última vez que me reí con mi hijo no la última vez que me reí de mi hijo no importancia de las preposiciones en el castellano no es la última vez que me reí de mi hijo que mi hijo se rió de mi es cuando fue la última vez que me reí con mi hijo eso crea comunidad entonces Don Bosco se inventaba cosas les hacía truquitos de magia no magia magia sino prestidigitación eso de hacer desaparecer cosas y hacer obras de teatro y ahora vamos a hacer que se yo un baile o vamos a hacer un campeonato vamos a hacer la alegría la alegría es importante sin alegría no se evangeliza y sin alegría no se conquista en corazones y sin alegría no se hace comunidad cerramos nuestro primer tema del día de hoy amados hermanos con este hermoso hermoso conjunto de indicaciones sobre por qué la alegría es importante vamos a ver si podemos recordar las cuatro cosas si no nos acordamos las cuatro cosas vuelvo a empezar entonces la alegría es importante ¿por qué? número uno es un termómetro si el evangelio ha llegado a mi vida hay alegría si no hay alegría yo no tengo que ponerme depresivo ni nada eso sino pensar que está bloqueando la alegría en mi vida entonces número uno termómetro número dos la alegría es herramienta preciosa de evangelización no se puede evangelizar acachetadas con lamentos no número tres la alegría la alegría educa tu cerebro para que sepas encontrar las oportunidades la tristeza te deja bien entrenado para los peligros que también tienen su importancia no vamos a decir que todo tiene que ser don't worry be happy no no la vida no es solamente don't worry be happy la tristeza también tiene su importancia pero hay que darle lugar a la alegría y el cuarto punto cual es la alegría crea comunidad entonces por eso este papa insiste mucho en eso el dice nosotros no podemos ser cristianos no podemos ser cristianos de cuaresma perpetua dice el esos cristianos que están siempre en cuaresma cuaresma y cuando va a llegar la pascua no se sabe no se sabe no no podemos hacer eso pidamosle a nuestra señora que interceda por nosotros y que nos ayude para tener verdadera verdadera alegría gloria al padre al hijo y al espíritu santo bueno y al espíritu y al espíritu y al espíritu y al espíritu amén